Música Concha Rota de Huomca Cuatro, cotidialidad rota Angelina se encuentra en el baño Maquillándose con la puerta abierta Entra Lucas en la casa Hola amor Angelina desde el baño Hola, ¿cómo te fue? Estoy muerto Hoy estuvo la gerenta del banco Y nos estuvo respirando la nuca todo el día No paré ni un segundo Encima hoy fue día de jubilaciones Todo el día viejos de mierda Que te preguntan de todo Y no entienden nada Encima me tocaron los más dichas Paralíticos, sordos, los peores La verdad No entiendo cómo no tienen un pariente Que le vaya a buscar la plata ¿Me estás escuchando, Angie? ¿Qué mierda dijo? ¡Que sí, amor! ¿Qué dije? ¡Eso! ¡Qué mierda de hacer! ¿Eso qué? Lucas se acerca a la puerta del baño Y ve Angelina maquillándose ¿Te vas? Sí ¿Me acabo de llena? ¿A dónde vas? Voy a salir con Karen Con esa boluda No empieces De que te juntas con esa drogarita Estás cambiada No digas eso No está consumiendo más ¿Cómo sabes que no te miente? Ni porque me pidió que lo guarde la bolsita ¿La qué? Nada No me digas que en mi casa metiste esa mierda Ah, en tu casa En nuestra No sé cómo se me pudiera guardar algo en tu casa No me vengas con bóludes Metiste droga en la casa sin consultante ¿Cómo querés que reaccione? Lucas me vuelve a atacar Disculpa Lucas abre la mesita de luz de Angelina No, toques mis cosas Lucas se encuentra en el cajón la medallita de San Benito ¿Qué es esto? Angelina se lo saca de la mano Y se guarda la medallita en el bolsillo Nada, una medallita ¿Me prometiste que no ibas a robar más? Y no lo hice ¿Eso es de Carla? Me la prestó Ah, sos una mentirosa de cuarta Antes te parecía divertido Era diferente Ahora le robaste a tu amiga Y vos sabés que... Suena el celular de Angelina Es Karen Decile que no vas No puedo Ya dije que iba a ir ¿Te vas a ir igual? Cuando vuelva, hablamos Angelina agarra su bolso Atiende la llamada y se va Nueve Discusión rota Angelina se encuentra en la cama Hablando por WhatsApp con Karen Entra a Lucas Sí Me encanta Vos sabés que me encanta Tener la tanga encarnada en la raya ¿Con quién hablás? Con Karen Va Decime ¿Con quién hablás? Ya te dije ¿Vos me viste la cara de Gil? ¿Te pensás que me voy a creer que con tu amiga hablas de tu tanga? Y le decís que te encanta tenerla metida La pija La pija que eres transmitida ¿De quién? Dejá de goludearme Decime la verdad Decímela Si estás con alguien al menos hiciste cargo Porque yo el papel de pelotudo jornudo no lo voy a hacer ¿Para qué? ¿Qué te pasa? Me estoy diciendo la verdad Angelina se levanta de la cama ¿Ves? Es que tengo razón Por algo no me lo querés mostrar Por algo me lo estás ocultando Trólita mentirosa Te estás yendo a la mía ¿Yo? O vos ¿Sabes qué? Mirá Mirá ¿Ves? Angelina demuestra la pantalla con el mensaje ¿Ves? ¿Ves tarado? Lucas le saca el teléfono de la mano ¿Vos te pensás que yo soy pelotudo? El viejo truco de agendar el chongo con el nombre de tu amiga más viejo que la carapela ¿Sabés lo que pasa? Angie Que cuando vos fuiste yo ya fui y vine mil veces Yo tengo calle Ya pasé por esto Y ya no soy un boludito de veinte que lo pasan por encima Sé perfectamente lo que significa ser el boludo guampudo, ¿sabés? Lucas llama al número que está agendado con un calo Dame el teléfono, basta Lucas, Angelina sigue a Lucas alrededor de la cama Te teme, hijo de puta, encima de forro, cagón Basta, Lucas, el boludo de seguro no me voy Atiende la llamada Hola Angie, hola Lucas corta el teléfono y Angelina se lo saca ¿Y? ¿Quién era? Pared Perdóname eso, soy un boludo Martina agarra un bolso y guarda su ropa No, pará, pará No, Lucas, me quiero ir No, yo pensé mal, pero... Pero vos también ¿Qué? Muchas veces me hace sentir inseguro ¿Cómo sé que no estás con Karen? Me hace decir que nunca pasó nada entre vos y Karen ¿De qué hablás? Vos te das cuenta de lo que me estás planteando, ¿no? No, yo no sé qué puedo esperar de vos Si saliste con mujeres, hombres Y hasta cogiste con tu viejo No 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 puedo creer que me estés diciendo algo así Yo no cogí con mi viejo En todo caso, él me violó ¿Cómo es que sos un pedo? ¡Estudo! ¡Andate bien a la mierda! Venía a guardar sus cosas Bueno, Angie, mi amor Angie, perdoname, me equivoqué No soy perfecto, vos tampoco lo sos Pero podemos intentar ser mejores Bueno, el celular de Angie ¿Quién es? ¿Qué te importa, Angelina? Atiende el teléfono Hola Es Karen ¿Qué pasó, boluda? Que me llamaste y cortaste Angie, mírame Mirame No te das cuenta lo mucho que te amo No puedo hablar ahora Después te llamará Ah, decime, ¿pasó algo con Lucas? Sí Bueno, voy para allá Para no importar el teléfono Allá Hablemos ¿Sí? Sentémonos Y hablemos como dos adultos No quiero hablar, nunca Me quiero ir No, y no seas infantil, Angie No Las parejas no son perfectas Las personas se equivocan Y hay cosas que hay que hablarles Y punto Y si soy tan rico No vas a quedar sola toda la vida No No Si, si, no 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 Si, soy tan igual ¿Por qué estás conmigo? Dejame y listo Angelina abre la puerta Y saca sus cosas Lucas la pone al trapo Para, 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 para No te vas a ir hasta que hablemos bien Pero yo no quiero hablar con vos ¿No entendés eso? No, basta Angie Dejá de comportarte como una niña caprichosa y hablemos Yo no tengo nada que decirte Lucas le sepasta las cosas de Angie Basta Lucas Dejá mis cosas No, 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 no Este parlante es mío No, no es mío Vos me lo regalaste Justamente Yo lo pagué Así que se queda Métételo bien en el hombro Una loquita de mierda Angelina agarra el parlante y lo revolea afuera ¿Qué haces loca de mierda? Lucas levanta el parlante del piso y ve que está roto Soleta de mierda Mirá lo que hiciste Lucas agarra el brazo Angelina Le vas a comprar uno nuevo Soltás Lucas Llega Karen ¿Qué haces? Soltala, soltala ¿Qué le decís vos, petera, malavito? ¿Qué le decís, petera, bolas, triste? Basta, no empieces Bueno, decíle que se vaya a la forna esa No, basta No, basta Me voy yo No, hablemos No sé, Lucas Ahora no quiero Bueno, está bien Hablemos otro día más calmado Sí, pero no hace falta que te vayas Venía, venía a quedarte en mi casa, Angie Angelina agarra sus cosas No, Lucas Bueno, mañana hablamos Angelina y Karen se van ¡Gracias! ¡Gracias!